Buenas autóctonas, feliz día de navidad. Llevando para aquí, revisando las alambradas, que se me han salido estas artistas y ya se han salido por aquí. Esto, se han picado unas cuantas a salirse, ya tengo que llevármelas aquí unos días porque esto no puede ser. Mira cómo, por ahí se han salido. El otro día estaba roto aquí, se lo preparé, se lo giruané y nada. Pero es que ya llegan aquí y ya han descubierto, ayer han descubierto esta otra gatera, han hecho aquí otro pasillo. Esto es increíble y esto es sorprendente y se han salido por aquí. ¡Chao, buen día! Esto es alucinante. Pues nada, vamos a ver si enderezamos ese poste para acá y vamos haciendo aquí estos apaños porque vamos. Ni el día de navidad te dejan y tengo que irme corriendo a salirse de comer a las cabras. Todas las mañanas lloviendo. Voy a ver si preparamos esto. Venga, ahora les enseño cómo queda. Bueno, pues los hirvan a un poco, pero nada, se irán. Se han picado estas cuantas y se irán. Me he puesto ahí bien, pero ellas irán rompiendo el zarzar alante. Irán saliendo, van rompiendo el zarzar y se van saliendo. Es que no tengo cuerdas. Si no, le ponía por ir para allá alguna cuerda más. De este poste, aquí era una cuerda y la veían ellas más. Pero en cuanto que lleguen aquí, aquí no se salen, eso los respetan. Los respetaron, lo han respetado, pero... Se irán aquí y romperán más adelante. Y es lo que va a pasar. Bueno, ellas ven zarzas y no ven alambre y rompen las... No sé si... Vamos a limpiar aquí un poco, que vean el alambre. Voy a ver si ven alambre, la respetan, pero las zarzas las aplastan. Es que cuidado cómo está todo esto. Y es que encima no tengo ni herramienta. Voy a ver si encontrar un cacho de cuerda. Y levanto esta alambre y la de arriba. Eso vamos a hacer. Que tú pade llover el día de Navidad. Esto es así. Voy a ver si hago eso. Corto una cacho de cuerda, dato que arriba quede más levantada. Bueno, autóctono, pues ya he levantado esto un poco. A él ha levantado ya bastante y... Ya lo ven ellas altas y ya no apretan para abajo. A ver si se han empicado a salirse, eh. Y está... Está el campo encharcado, pero encharcado. Es que esto está abandonado esta finca. Vamos a dejarla a coger el coche y... A ver si nos da tiempo a llegar a comer el día de Navidad con la familia. Si no... Da igual. Si aquí está todo roto igual, ahí tampoco hay alambrado. Tengo que echar unos ratos a vallar esto porque no puede ser. Vaya día. Pues estas botas me costaron 160 euros, pero son buenas, no se calan. Vamos a echar las vacas para atrás. Por la madre de Gasparillo. Vaya día que me llevan dado. Vaya día. Toda la mañana para aquí penando. Y así toda la gente, todos los que tenemos ganado. Aquí toca penar todos los días. Para que luego te vengan estos animalistas de... De sofá a decirte... Que somos maltratar animales. Sí, sí. Llevo toda mi vida con las cabras. Navidad de nochebuena y todos los días. Aquí todos los días. Y los animalistas de sofá... Diciéndonos lo que tenemos que hacer. Junto con los corbatinas y los chanclinas. Poco venís vosotros aquí a pisar barro. Madre mía, poco venís. La madre que no está. Hoy día de Navidad. Por eso está bien en la cama en rosca y no. Después está así toda noche bebiendo y chupando. Y nosotros aunque estén mal y muriendo ustedes tenemos que venir aquí. Os lo digo, aunque te estés arrastrando tienes que venir. En la vida esta es así. Y nunca nos quejamos porque yo nunca me he quejado. Yo del campo y de esto nunca me he quejado. Lo único que me quejo es de la burocracia que tenemos metida. La de un montón de gente que nos mangonean todo lo nuestro. Es lo único que me quejo. Que nada me hacen que mangonearnos todo lo nuestro. No dejan ni vivir a nadie. De todo el campo a nadie. Poco vienen ellos a pichar estos chalcos. Todo. Desde las seis de la mañana. Que no se veía nada lloviendo. Y para aquí hay que estar. Hay que estar con el ganado y ninguno nos quejamos. De estar con el ganado ningún ganadero se queja. Lo que nos quejamos es de esto. De la que nos tenéis metida entre todos. Nos tienen metida entre todos esos que han estudiado. Pero esto lo estudiáis poco de estar aquí. Es mejor leer un libro y después inventar leyes. Según el libro que te has leído. Donde se ve la vida es aquí estando en la brecha. Que lo he dicho muchas veces. Donde está la brecha. Porque estamos aquí todo el año. Pero nada no le entra en la cabeza a esta gente. Ellos su afán es lo que ellos dicen. Y ya está. Pero esta es la realidad. La realidad es que hay que estar aquí. Y punto. Esa es la realidad. Y punto. Ellos su realidad es tener una granja de pinipón. Tienen una granja de pinipón. Y ya está. Eso es tener los animales. Madre mía. La que tenemos ya en España. Ahora vamos a cogerla en punto para allá atrás. Y a ver si podemos tener el día de Navidad tranquilos. Porque ya su afán es va a ser venir aquí a salirse otra vez. Está todo encharcado. Menos más que me tuve dinero para comprarme una gota buena. Agüete. Si no. Esto es así, mirad. Y por aquí he bajado. Vamos por aquí. Saltamos por aquí. Para donde menos agua podamos pillar. Aquí va el agua por todos lados. Con el palo se tienta un poco. ¿No ves? Esto pues se pisa aquí en lo alto. Ya pues. Pasamos las pasaderas. Madre mía. Qué odisea. Esto es así. Tendréis que tomar a la buena porque. A malas no te lo puedes tomar. Los animales a malas que de justo. Vivo yo que llevo toda la vida. Toda la vida. Y no teníamos bastante con lo natural. Y luchar con la naturaleza. Que encima no. No hacen normas y leyes. En contra de todo el sistema nuestro. Que eso es una pena. Pero una pena. Bueno. Yo os dejo. Yo os dejo.